¡Águila! 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 En el cielo cruza un ave majestuosa Que domina las alturas con su alma vencedora En sus alas lleva el triunfo y sus garras son de acero Nadie puede compararse con su vuelo Nadie tiene la potencia de su fuerza El chaparrastí que le dio su poder y nació para vencer Es el orgullo de los niveleños y de todo el salvador Las gracias a todos los jugadores Los de afuera y los locales que son puntuales a la hora Pues tenemos 20 minutos por lo menos de tiempo Para poder coordinar bien lo que vamos a hacer Así es que yo de antemano les digo muchas gracias Hemos llegado al final sin problema, sin nada Y con humildad como lo manejamos siempre Y quiero que terminemos iguales, sin problema El marcador igual lo podemos tener en contra o a favor Pero nosotros siempre, siempre al toque, al toque Ustedes saben, aquí no nos vamos a amargar la vida por cabeza por cabeza Ustedes saben lo que van a hacer Entonces, pues aquí les dejo la palabra con chicos Pues igual va a hablar unas cosas ayer Sí, lo mismo, vamos a variar un poquito ahí lo que es la dirección Pero yo siento que los que damos igual Pues los tres que quedan afuera Por algo andan en el equipo Todos somos equipo Por eso se llama equipo Vamos a tener que esperar un momento Los quisiéramos meter a todos, no se puede Y la onda está que siempre cuando nosotros, alguien Hay que aprender una cosa Que cuando lo dejen de banca No banca porque no sirvamos Vamos a entrar a hacer Si puede, mejor lo que el otro compañero que está adentro Hay que volar el reata, como dicen Pues esta onda ya, cada quien sabe una final Y no hay que ponerlos nerviosos Y el equipo quería estar aquí en la final Y el otro, yo creo que por la barra No, 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 nosotros no hay que darle caso Así como han venido los partidos Con todo, no hay que meterlos con la barra No con el jugador Hay que ser lo más sereno posible adentro de la cancha Y lo más humilde también Y la humildad, eso creo que nos va a llegar a... Y algunos que se me fue por alto Y van a disculpar de que vaya Aquí yo creo que no, si todos van a estar de acuerdo Pues ya hablé con Jesús, ya hablé con chicos La mayoría, pues yo le quería regalar unos 15, 20 minutos Este, le quería regalar unos 15, 20 minutos En una final a mi hijo, verdad Este, él vaya de entrada Todos los jugadores creo que lo conocen a él Le quería regalar unos 15, 20 minutos a él Él pues es un principiante El único novato que andamos en el equipo pues Pero es mi hijo Igual yo le quería regalar esto Que yo lo jugué en un tiempo cuando yo era joven Hoy se lo estoy regalando a él Yo detrás de la... ¿Verdad? Detrás de usted Pero no creo que alguien pueda estar desacuerdo con eso Nunca ¿Cómo lo veo ustedes? Acá No pasa y apuntó Él ha tenido paciencia en todo Él nunca se corrió del equipo Y ahí estuvo siempre Él no ha jugado nada Pero la verdad es que... Él andaba apoyándole en las reuniones Sí, él ha ido a las reuniones Él cuando yo no podía ir a las reuniones Él se movía, papelería y todo Y le quiero regalar eso Por ser parte del equipo Y por ser mi hijo pues en realidad Eso sí Pero entienden ustedes, yo no sé ¿Verdad? Así es de que... Bueno... Por ahí está Va, Pacheco quiere regalar No, hombre Lo que decí que si es un novato Aquí se trata de un equipo Él no es novato Aquí es un equipo Y nosotros O sea, lo tenemos que apoyar Pues si... Claro, claro, claro Si él comete una regada O sea, el defensa se la tiene que cubrir Pues y no renegar Pues apoyémoslo Porque si nosotros no lo apoyamos Él va a caer de un solo Se va a huevar Y entonces lo vamos a ver mal Pues después Y mala onda va Y no pues sí Él es el que nos buscó Pues él me dijo a mí Y yo le dije a Jairo Que sí, qué onda Que veníamos a jugar Porque él ya me había escrito a mí Y me dijo Chicos, pues aquí estamos Y agradecerles a todos A Susana, al patrón Ahí Gracias por todo Y nosotros estamos bien Agradecerles a ustedes Y por eso aquí estamos Yo dejé de ir a jugar allá Pues un compromiso serio Que tenía Me echaba casi al pueblo Y encima va Pero Como les dije a los directivos No, hombre Les dije yo Ellos me han apoyado En el momento que más los necesité Les dije yo Y ahí O sea, tengo que poderles Se felicita ahí tu idea Gracias Vaya Y bueno, ahí está bueno Igual yo les quería decir algo Más que todo quizás Darle gracias A los que son A los representantes Tanto él Y igual El hermano O sea, que igual Lo que estábamos hablando En el grupo De que él ha hecho Un gran trabajo Chico O sea, cuando nosotros Llegamos acá al equipo Que tanto un problema aquí Otro problema allá Pero miren Gracias a Dios Aquí estamos Los resultados Los superamos Ahora si todos Corrimos por el mismo barco Guadémosle acá Y lleguemos hasta el final Y hay que meterle Y este resultado Lo vamos a sacar Como sea Lo tenemos que sacar Así que vamos a meterle Y dejamosle conmigo Se lo han ganado Igual al muchacho Yo lo vi allá con paciencia No jugó nada Y mira ahora Vamos a la final Y que bueno Se lo merece Así que echemosle ganas Es una final Acuérdense No es cualquier partido So Hay que poner todo De la parte Y vamos a ser campeones Exacto Una buena 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 Solo una cosa mala Chicotillo Dale Vamos a meterle Hacer lo que puedas Hacerlo fácil No te compliques Porque si empezas A quererte Llevar a uno Dos Entonces te vas a ver mal Pues O sea Y nosotros te vamos a apoyar siempre Pero meterle Echele ganas Usted puede Usted puede No solo para él Sino también Tal bien Los que se han quedado De cambio Porque siempre hemos venido Siendo titulares No hay que sentirlos mal Solo porque Han metido a él Y lo han dejado A ellos De cambio No hay que ser titulares Los que nos van a sentir mal Y vamos a entrar No hombre Aquí todos Somos un equipo Y somos compañeros Y venimos luchando Por la misma corriente No hay que ir Unas en contra Y otros No Luchemos todos Que el primero Yo el resultado Es lo que ya Quiero El último La parte Aparte necesitamos Pierna fresca Para que empuje Comente Comente Con ideas Con ideas Ahí recalcando Lo que dijo el chico Ahí Que cuando nos quedan De cambio En la banca No quedan Los que son malos No 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 Ninguno Ninguno Que va a quedar En la banca Es malo Es malo Se dejan en la banca Porque son los que van a llegar A levantar el equipo O sea Tienen que ser O sea Mejores Son los mejores Porque son los que van a llegar A dar más El equipo Entonces Y algo Otra cosa Por la bulla que tenemos Por el equipo El sonido que está Cuando se le llame un jugador Y lo vayamos a mover Nosotros Ahí levantemos la cabeza Y escúchenos Que estamos afuera Porque el jugador No lo hagamos Que te vas a mover A un lado Lo tenés que hacer Porque nosotros afuera Estamos viendo lo mejor Los errores Como son Porque yo como jugador Lo ando haciendo mal Y pienso que lo estoy haciendo bien Levantemos la cabeza Vos ya ves como te sirva vos Si yo te digo Movete para allá Lo tienes que hacer Porque lo estamos viendo nosotros No solo yo Eso es todo Y bueno Es bueno De la tarjeta De entrada Porque no hay que complicarlo Porque ya con un jugador menos Ya es más difícil Pero hay que ser sereno Pero seguro Pues vamos ahí Si ven que es una pelota En realidad ¿Para qué le vamos a ir a dar al jugador? Lo reclamos Que es el peor Que habla Henry Pues que habla Henry Bueno yo nada más Les voy a dar un saludo A todos los aguiluchos Y bueno Pues gracias a Dios Ganaron los premios Que se merecen Y estamos a la final Y hay que jugar limpio Y echámosle para adelante La aparición de la gente Es todo Yo lo estaba diciendo A chicos Que van a escupar Es de que Este equipo Yo le he visto Donde está Y no sé si usted Me van a dejar mentir Que ellos El pelotazo El pelotazo El pelotazo Y si ven ustedes Y estén ustedes Los laterales Tienen que andar Se les mandó a cortar La cancha El volumen Que Los laterales Tienen que andar buzo Porque los bichos Rápidos Como que tienen El motor No se detienen Por aquí viene Este si vienen Siguiendo todavía Igual No hay que tirar Los balones arriba Porque ellos también Arriba No les vamos a ganar Uno Andan unos cabrones Más alto Pues que chico Creo que está uno Como yo También Y hay que entrar Tenemos equipo Para entrar Tocando Hay que agarrar La confianza Del toque Me llevo el socorro Que un momento Que el equipo No Cuando ustedes Le tocan Lo pierdo No te desesperan Una vez Seguimos Con un nerviosismo Te va a tirar La pelota Y en vez De aquí Te va a sacar Le va a buscar Por arriba No te de ahí Baje el balón Y toque Usted Son rápido Son rápido Yo con lo poco Que aprendí En el fútbol Y lo que él sabe Tenemos algo Por lo menos Ojalá no salga Como nosotros Esperamos Porque acordemos Aquí el que sabe Un poquito más Puede tener las ventajas Pero vamos a ver Y tenemos los cambios Necesarios Como nosotros Podemos hacer Sabemos que es una final Seguimos cabrones Van a ir a matarnos Vamos a hacer Nosotros Diez minutos Diez cinco minutos Aguantemos Aguantemos Y ahí vamos a ver Con lo que ellos Nos van a querer Mirar El marcador Que medirlo Espérase que ellos Salgan Les van a dar El par Ellos van a querer Llegar con todo Y nosotros Aguantemos Lo toquemos Le hagamos lo más fácil Y ya cuando veamos Que ellos están jugando Al pelotazo Nosotros vamos a tocar Por bajo Y sabemos Si sabemos Tocar por bajo Lo vamos a hacer Lo que dice Jairo Nosotros Un día de esto Me reuní con Chuzán Henry Y chicos Y hablando ahí Yo les decía Que aguantemos al equipo Uno diez minutos Si No lo vamos a tirar De una vez No le van a ver Que defectos Vamos a ver También los que estamos afuera Pero la defensa Es viva La defensa Es una línea Es una línea de cuatro Que no se tiene que perder No se va a perder El momento que les digo O sea A esperar Que es lo que traen No es decirle Que puta Los vamos a esperar Todos No, no, no O sea A esperarlo O sea A ver Nomás La viceminada Si vamos a jugar Pues no le vamos a echar todo Y otra cosa Fala que no pase Pero Si en un dado caso Llegásemos a perder Yo pienso que no va a ser eso Sepámoslo ¿Verdad? Aceptar Y con humildad Y darle la mano al equipo Para que la gente vea Que hemos llegado de aquí Con humildad ¿Verdad? Pero yo creo que eso Que nosotros vamos a tirar Yo pienso que no El equipo contrario Nos va a dar la mano A nosotros Primero Dios Después somos amigos El fútbol Es para ser más amistad Yo tengo una cosa bien clara Que el equipo que esfuerza Y da todo en la cancha Es el que tiene su recompensa El que premia a Dios ¿Verdad? Y si nosotros nos reventamos En la cancha Y ahí va a estar la recompensa Pues la victoria Lo que Dios quiera Igual Si nosotros nos esforzamos Y no nos salen las cosas Pues así lo quiere Dios Y no podemos renegar Vero si pierden Y pierden jugando con todos Igual vamos a estar Vamos a meter con ustedes Claro Pero si pierden Y no nos importa Vamos a estar Desencionales Échale todo Échale todo Échale todo Para la banda de la rifa Hicieron la rifa de los tacos Y la rifa del dinero Ahí está el señor Vicente Que le donó los 40 dólares Para que Chete Y la rifa se hizo bien Ay, perdón Aquí está Jesús Que dio los otros 20 también Y él dio 20 para los dos premios Bien, prevencia Ahí alguien Sí Le va a servir Algo ahí Palabras ahí Y aliento para el equipo Chete lo vio jugar La semana pasada Hemos venido De Tierra Lejana A ver los dos lugares Ahí está Y el juego Es para divertirse Y hacer más amistad Y hacer más amistad Y si ustedes lo hacen bien Lo van a hacer Van a salir todos bien Exacto La cosa es De no andar peleando Esto es diversión Es fútbol Exacto Así que esas son mis palabras Bueno, bueno Cuál es el cuarto 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 Y justo Venimos a apoyar Va, aquí ahorita Vamos con la alineación Va, yo delantero Va, el portero Sergio Ramiro Jairo Alexandro Pico Juan Francisco Escobar Nelson Omar Sánchez José Celestino Martínez Mauricio Alberto otro cuarto Ombito Ortiz David Antonio Velasquez Alfredo Antonio Sanosa José Mory Sánchez Walter José Pacheco Alexi Celestino Martínez Quedamos afuera Julio Alfredo Gómez Dani José Miranda Y Harold Alexander Gallego. Chicos. Ahí la bandera nos la trajeron. ¿No trajo bandera aquel? Airo. Ya cobraste el premio. Chon, chon, chon. Airo. Airo. Si, no, no. Las fotos. ¿Ves? Si. Venga, venga. Gratulando. Marache. No hay mucha gente. Ven. Lo que hicieron. Le dijo. Bratulando. Llegando. Un saludo. No hay mucha gente. El espacio El espacio Bueno vamos a ver La poca y se venció de los parteros Ya voy hija, ya voy Vamos a la incrementa Vamos a ver El tiempo queda que está más preparado Eso es la exquisidad Vamos a ponerle por ejemplo No hay tanto Todo lo que vaya Vamos a ponerle por ejemplo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Papo! ¡Vamos, Papo! ¡Vamos, Papo! ¡Vamos! ¿Quién sale? ¿Te acaso, Papo? ¡Ajelo! 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 ¡Ajelo, Tanjo! Chico! Bájenlo! Bájenlo! ¡Bájenlo! Bueno, bueno! Tranquilo! Tranquilo, coño, tranquilo! Bájenlo! Bájenlo! ¡Vamos, papo! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a ver si nos pasan como la definición anterior o se define en el reglamentario o en el que tenemos que ir a los que le piden Vamos a ver que nuestros equipos son dos fuerzas similares a las que estamos viendo ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos! ¡Regresa ahí! ¡Chon! ¡Regresa! ¡Keita! 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 ¡Párate ahí! ¡Keita! ¡Párate ahí! ¡Jairo va! ¡Jairo va! ¡Sale equipo! ¡Sale! ¡Vamos saliendo! ¡Sáquenlo! ¡Vamos Gerardo! ¡Ahí no! ¡Bájale ahí! ¡Pegadita Coyote! ¡Pegadita! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Vamos Gerardo! ¡Mira tu marca que va! ¡Es tu marca! ¡Es esa Geita! ¡Tripa! ¡Tripa! ¡Tripa ahí queda uno trozo! ¡Ve! ¡Eh! Salí del charco ¿Dónde está? ¿Y gritar cuánto vas? ¡Cabro, dale! ¡Sale, dale! ¡Portero, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bortero! ¡Cabro, dale! ¡Dale, dale! ¡Esa es! ¡Cuanta pelota! ¡Esa es! ¡A ti! ¡Vamos a irle! ¡Vamos a irle! ¡Vamos a irle! ¡Bájela ahí! ¡Bájela ahí! ¡Esa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dóminala! ¡Croces! ¡Cambia! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bien! ¡Vamos viejo! ¡Buenas! ¡Dale hija! ¡Vamos ahí! ¡Tranquilla! ¡Suleta! ¡Tranquilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Epa, epa! ¡Vamos, árbitro! vamos al arbitro vamos al arbitro y va de palda arbitro vamos a ir vamos vamos y los viejos no lo agachan la cabeza vamos dale chicos vamos buena 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 bien bien así así buena buena la 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 la